¿Qué pensamientos tienen con respecto al tema? Con respecto a la coparticipación, ¿qué pensamientos tienen con respecto al tema? ¿Qué posibilidades reales de gestión se pueden llegar a generar con respecto a poder cambiar ese tema? ¿Y dónde es que hay que generar esas gestiones? Carlos. Bueno, el tema de la coparticipación, un tema que creo que ningún candidato puede no hablar o no decirla, es que todas las administraciones municipales se han manifestado, no importa el partido político que sea, se han manifestado con respecto a la situación de la ciudad de San Martín de los Andes, con respecto a la coparticipación. El primer reclamo formal lo hizo Luz cuando integramos el gabinete, allá por el año 2008, arrancamos en el 2007, pero se comenzó con un reclamo en ese momento administrativo. Después la gestión de Juan Carlos Fernández también, continuó el mismo reclamo, el mismo pedido. Y entiendo que en esa línea todos vamos a seguir porque sería tonto no pensar que ninguno de los candidatos de los seis candidatos no plantea el tema de ingresos para el municipio como un tema central. Sí, la coparticipación tiene una explicación, fundamentalmente tiene que ver, no coincido con lo que decís, que es esa trampa que tiene la ley, sino que las leyes convenio, como son las leyes de este tipo, necesitan el consenso de todos los actores, y en este caso los actores son todos los intendentes de la provincia. Entonces, ese hecho no es menor, se puede tomar como lo que fuese, pero lo cierto es que para avanzar en la readecuación, según uno de los índices, que es la población, tenés que tener en la mesa sentados a todos los actores, para que contribuyan a, por lo menos, rediscutir, porque no sólo lo que le correspondería a la ciudad, sino rediscutir esto del destino de los fondos. En lo personal, estoy convencido que es un trabajo que se va a lograr y que tiene que ver con mucha gestión e insistencia, digamos, y trabajar con demás intendentes para que eso se genere, no basta con un reclamo individual como San Martín de los Andes, sino que tiene que ser un trabajo de todos los intendentes para generar un cuerpo y que sea un compromiso institucional para poder rediscutirlo. Que es el mismo que hace el gobierno de la provincia de Neuquén al gobierno federal. Neuquén, los indicadores Neuquén, la provincia de Neuquén, tiene números que muestran claramente la necesidad de rediscutir también una coparticipación federal, porque lo indican los números, el crecimiento, las 23 familias que se vienen por día, los índices sobrados que hay de lo que aporta la provincia de Neuquén al PBI nacional. Entonces, eso no es menor y creo que es la misma línea. En esto hay que ser responsables, institucionales, serios, y aún así, cuando el tema requiere un planteo, el gobierno de la provincia ha buscado y le ha brindado a los municipios herramientas para encontrar salidas. Nos ha pasado y también le ha pasado a la gestión anterior, el convenio de intercambio de información, ese convenio marco que se firmó el gobierno de la provincia con todos los municipios, le permite a los municipios, digamos, nos ha pasado de, para asistencia de aguinaldos, para asistencia de pago de sueldos y demás, en función del cumplimiento fiscal, de toda esa información, poder contar con recursos que, en principio, figuran como deuda o como deuda municipal, pero claramente después se transforman, en el nivel de cumplimiento, en aportes no reintegrables para los municipios. Que eso, al momento de que se dé la discusión de la coparticipación, claramente todo, desde que se firmó el convenio hasta el día de la fecha, va a ser un contraste, es decir, bueno, la provincia aportó X monto, y está bien que se sea, porque estamos discutiendo recursos, no discutimos filosofía, estamos discutiendo recursos. Es como generar jurisprudencia, digamos. Exactamente. Es una especie, yo entiendo que es el primer reconocimiento hacia los municipios, de una situación de que todavía no se resuelve. Pero tengo que ser honesto, en eso, el reclamo va a estar, digamos, el planteo, como me pende, va a estar igual, aunque el gobierno sea del mismo partido mío, porque de hecho creo que no hace falta, no tiene ninguna, sería una tontera, no pensar que nosotros vamos a plantear y seguir insistiendo con eso, pero entendemos que se da en un marco de rediscusión nacional y provincial y de intendentes. Bien, muchas gracias, Carlos. Esteban. Bueno, primero, efectivamente, cada Estado, la Nación y las provincias, tienden a concentrar recursos. También es bueno decirlo que en los últimos años la participación de las provincias respecto de los dineros principales de Nación está aumentando, ha ido aumentando. Veníamos históricamente de casi un 50% de dinero que coparticipaba la Nación a las provincias. Eso se redujo a 24 puntos en los últimos gobiernos y ahora ha aumentado a 32. De modo que hay un primer comienzo de una retransferencia de recursos de la Nación hacia las provincias. La ley de coparticipación provincial, como bien decía Carlos, es una ley convenio. Efectivamente, San Martín de los Andes aumentó su población y no sé si lamentablemente o afortunadamente lo mismo le ha pasado a todas las localidades de la provincia de Neuquén. De modo que, si todos vamos con el mismo argumento de que como me aumentó la población, me tenés que aumentar el porcentaje, es un callejón sin salida. Entonces, la discusión exclusivamente por el crecimiento demográfico, probablemente, si todos hubiéramos crecido en la misma proporción, te vas a sentar con el rincón de los sauces y él también te va a discutir a vos, como San Martín de los Andes, que él debería haber aumentado y finalmente vamos a llegar a que estábamos probablemente en una distribución que quizás se adapte a la demográfica actual de la provincia. Y de todos modos, requiere el acuerdo entre todo el resto de los municipios y no va a ser fácil que ninguno ceda su participación. Otra cosa es hablar de la masa de dineros coparticipables, en la cual ahí sí creo que hay gestiones por realizar. La transparencia en el precio y en los volúmenes que se extraen de gas y de petróleo es fundamental para que no haya duda sobre cuál es el volumen imponible a la coparticipación. Porque hubo dudas al respecto y en general la provincia ha tendido a interpretar que algunos dineros que percibía de nación le correspondían cobrarlos de parte de nación pero no repartirlos entre sus municipios. Creo que ahí hay también un punto a discutir, ya sea con un gobierno propio como con un gobierno de otro signo. Ahí coincido plenamente con Carlos que no se trata de afinidades políticas sino que se trata de pura y exclusivamente reclamar lo que como habitante de San Martín de los Andes nos debe corresponder. Creo que la ley, la coparticipación también quizá en su implementación ha tenido falla más allá de sus conceptos. Hay una comisión fiscalizadora que nunca se integró. Eso quizá es un punto también para seguir insistiendo. Creo que vamos sí o sí a una nueva ley de distribución de recursos públicos. Está claro que esta ley de coparticipación como está estática no nos es viable ni nos sirve a ninguno. Está claro que en ese nuevo concepto de distribución algunos criterios como por ejemplo de la población variable que tiene San Martín de los Andes entre temporadas tiene que ser tomado en cuenta así como de otras localidades tendrán otras particularidades que también deben ser tomadas en cuenta para que realmente la ley de distribución de recursos públicos se adapte a la realidad concreta y actualizada de cada una de las localidades. Y por otro lado también creo que hay que ser muy cuidadoso respecto a la aplicación de los fondos provenientes sobre todo de lo que son regalías y regalías de recursos no renovables que debemos ser sumamente celosos y conservadores en el buen sentido de la palabra en el uso de esos recursos y tener mucho cuidado de no estar utilizándolos para gasto corriente de no estar utilizándolo para gasto político de no estar utilizándolo mal utilizándolo en gasto ineficiente sino que todo lo que obtengamos de recursos no renovables de recursos fósiles que sabemos que son finitos y que se van a agotar tienen que estar proyectados a nuevas generaciones hay que tener muchísimo cuidado que la obtención de más recursos no no lleve a a mal uso de los mismos ¿no? Muchas gracias usted va Martín Gracias Martín Bueno todos saludamos la democracia como bien decía Carlos cuando empezamos y la oportunidad de debate yo aparte de que corresponde saludarlo me doy cuenta que está bueno que está bueno que charlemos porque nos exponemos exponemos las ideas y el nivel de coincidencia y de diferencia que tenemos yo quiero ser categórico esta conversación esta discusión este intercambio ideal lo tuvimos en el 2015 en la elección a gobernador a intendentes a concejales y a diputados provinciales en el 2015 y el contrapunto que yo tenía que teníamos ahí con los compañeros del MPN era nueva ley de coparticipación cumplimiento de la ley de coparticipación y acá de lo que estamos hablando lo que está hablando Carlos lo que está hablando Esteban tiene que ver con la nueva ley de coparticipación que yo lo dejo para un segundo plan de esta respuesta yo lo que digo es que estoy totalmente de acuerdo con los zapatos lo que planteó Luz cuando planteó el recurso para agotar la vía administrativa y ir a la vía judicial era que no se estaba cumpliendo la ley no una nueva ley lo que planteó es que para cumplir la ley no hace falta ningún acuerdo porque hay un acuerdo en democracia que es que la ley la tenemos que cumplir todos y lo que está pasando en Neuquén es que no se cumple la ley yo estoy de acuerdo en discutir una nueva ley pero el problema que tenemos es que hace 20 años a los vecinos de San Martín de los Andes nos están metiendo la mano en el bolsillo si el 85% de la alícuota que fija la ley se basa en un criterio en mi opinión intelectualmente bastante pobre que es un criterio cuantitativo cantidad de habitantes la verdad que es un criterio bastante pobre habría que discutir criterios cualitativos de calidad de vida como tienen otras provincias pero si el 85% de la alícuota lo fija cantidad de habitantes que es un número es un dato frío que el Estado lo tiene vía censos la actualización es de carácter automática y por eso Luz hizo el recurso administrativo porque lo que decía es no me están cumpliendo con la ley y el cumplimiento de la ley no necesita un acuerdo la ley se cumple para todos actualícenos el valor por eso quedamos clavados en 16.000 habitantes y Esteban no es cierto que todos crecemos parejos en Neucan San Martín de los Andes en general el sur de la provincia y algunos casos por actividades específicas como la actividad del petróleo algunos casos pero nosotros tenemos una tasa de crecimiento que claramente supera a la media con lo cual nosotros estamos siendo perjudicados porque no es que Neucan crece parejo nosotros crecemos desparejo nosotros crecemos más y en consecuencia nos vemos perjudicados porque nuestro porcentaje de la torta se reduce al quedarse congelado nosotros somos más para el mismo dinero las ciudades que estancan su población se ven beneficiados y yo lo que digo es no lo tomemos como cosa absoluta pero crecer crecer más que el resto es una variable que en principio algo bien estás haciendo o por la calidad de vida que ofrece tu ciudad o por el ambiente por lo que sea algunos crecemos más y otros estancan su población ahora el que crece más al que tiene una balada positiva se lo castiga en Neuquén porque le congelas la plata entonces nosotros no debemos renunciar a eso que no es una nueva ley es el cumplimiento de la ley devuélvanos lo más de 300 millones por año que a nuestra ciudad no le dan y yo estoy de acuerdo Carlos por fuera del 15% que está obligado a coparticipar Neuquén nos asisten la verdad es que Neuquén va juntando por el camino en los municipios que se van cayendo uno a uno y los asiste eso yo prefiero hablar sin pelos en la lengua eso es gobernar con la billetera eso es la tiranía de la billetera porque llega un momento que tenés que ir a pedir la escupidera a la provincia porque como te van asfixiando con los recursos llega un momento que tenés que pedir ¿y de dónde lo pone Neuquén? ¿la distribuye el 15? no, no lo toca lo pone por fuera del 15 entonces el problema no es económico el problema es político yo no quiero que me gobiernen con la tiranía de una billetera no quiero callarme la boca y ponerme manso renunciando a los derechos de mi ciudad porque necesito pagar los sueldos la única manera es que cada uno tengamos lo que nos corresponde por eso hay que continuar el reclamo administrativo y hay que animarse a ir a la justicia y hay que animarnos a ir todos juntos ahora ¿por qué? porque cuando estás gobernando te prenden fuego el municipio si no pagas los sueldos entonces hay que reclamarlo de San Martín ahora hay que reclamarlo el cumplimiento de la ley y ahora sí voy al segundo tema una nueva ley de coparticipación yo estoy de acuerdo Carlos estoy de acuerdo hay que discutir hay que discutir una nueva ley que tome variables cualitativas por ejemplo tener 15.000 consumidores más de servicios municipales en temporada turística si consumen cloacas si consumen metros públicos de vertedero de disposición final si consumen asfalto por supuesto que nosotros tenemos que tener un cálculo de esa población a la hora de los recursos que no participan por supuesto otra variable Esteban hacer las cosas bien llamémoslo así hacer las cosas bien tiene que ser premiado porque lo cierto es que Neuquén ahorra plata cuando nosotros hacemos las cosas bien un ejemplo 86% de cobertura cloacal tiene nuestra ciudad uno de los mejores indicadores de toda la provincia 95% de cobertura de agua potable y de buena calidad y un tratamiento del ambiente sano y saludable hacemos las cosas bien no pagamos barato el agua y el saneamiento a los vecinos nos duele no lo pagamos barato ahora ¿cuánto le sale a Neuquén? que se trate bien el ambiente que haya buena cobertura de agua potable y que haya buen saneamiento ¿cuánto le sale a Neuquén? cero cero cambio la variable si hiciésemos las cosas mal como lo hacen otros si hiciésemos las cosas mal no saneamos bien contaminamos el ambiente y la población no adquiere agua potable ¿qué pasaría? yo te cuento qué pasa y los vecinos no pagan yo te cuento lo que pasa viene el EPAS el gobierno provincial pone el organismo de agua y saneamiento pone la plata a la provincia pone plata entonces si hacen las cosas bien te sueltan la mano si hacen las cosas mal te ponen plata está mal eso en todas aquellas ciudades que demostremos variables que le descomprimen las responsabilidades provinciales que tengamos algunos puntos más en la coparticipación sería una mejor variable esto lo hemos charlado con Carlos en el consejo del liberante primero y segundo año de gobierno pensemos estas cosas pero pensemoslo todos juntos yo lo que digo al final de la discusión si nos gobiernan con la tiranía de una billetera o si San Martín tiene lo que corresponde no puede ser un planteo de una fuerza política tenemos que lograr ponernos de acuerdo todos porque ahí vamos todos es tener libertad para gobernar o que te gobiernen con la tiranía de una billetera y eso tiene que ser un acuerdo de todos le toque a quien le toque ejercer el ejecutivo y le toque a quien le toque ejercer el consejo del liberante y la oposición tenemos que tirar todos juntos a favor de que a San Martín le paguen la coparticipación que corresponde número uno número dos la que nos deben por 20 años de mala liquidación y número tres criterios comunes para una nueva ley de coparticipación que reconozca la realidad de los que hacemos alguna de las cosas bien como ciudad bueno me das un poco la derecha con eso de que es una ley para tener agarrado a los municipios de parte de provincia y a las provincias de parte de nación pero por supuesto claramente es un manejo de billetera que si no tenés un alineamiento político cuesta mucho más pero por eso hay que reclamar yo no tengo vergüenza en decir yo le doy la razón a Luz María tuvo razón cuando reclamó que no se estaba cumpliendo la ley y al día de hoy se sigue sin cumplir entonces hay que reclamar que se cumpla la ley y eso no es una nueva ley eso no es un acuerdo entre todos los municipios eso es que se cumpla la ley y si el gobierno provincial vía recursos administrativos como lo que hizo Luz no está dispuesto a cumplir la ley vamos al Tribunal Superior de Justicia pero vamos todos juntos que vaya a la ciudad a reclamar lo que le corresponde a San Martín porque eso es tener libertad libertad para estar al frente del gobierno de San Martín si no tenés esa libertad sos esclavo de otro y si esa esclavitud te la ejercen con una billetera no tenés capacidad de decidir ni de reclamar a favor de tu ciudad entonces que San Martín tenga los recursos que le corresponden y después evaluemos los gobiernos pero con los recursos de San Martín porque el vecino de San Martín siente que pone y no decide comparto en términos generales lo que dice Martín no en términos particulares ni la tiranía ni la billetera ni nada de eso primero porque ninguno de los que estamos acá ni Martín en toda su historia que tiene el kirchnerista el peronista digamos todos tenemos ninguno es nuevo digamos no es que salimos un repollo y de golpe venimos a hablar acá decimos y en esto quiero que seamos honestos en el buen sentido de la palabra yo no creo en los debates a ver si sumo restos yo lo que quiero significar es todos los gobiernos han planteado y hacen lo mejor que pueden todos los gobiernos yo no comparto que el gobierno de la provincia de Neuquén ejerce esa tiranía no lo comparto y lo tengo que manifestar porque es parte del debate y decir no lo comparto como tampoco compartía digamos algunas cuestiones no comparto cuestiones de Macri hoy y no compartía algunas cuestiones de Cristina en un manejo autoritario de las cosas entonces lo que quiero significar es principalmente para que al vecino le quede claro que todos los que estamos acá entendemos cuál es la necesidad de que nuestra ciudad tenga los recursos que tiene que tener hay distintas razones distintos motivos hay argumentos porque la provincia puede tener argumentos sobrados para decir porque la provincia le plantea lo mismo en cuanto al crecimiento a la nación es lo mismo y de hecho la gran deuda pendiente del país de Argentina es una readecuación tributaria general creo que eso es pendiente quedó pendiente el gobierno anterior está pendiente todavía el gobierno nacional que planteó una rediscusión cuánto es la carga impositiva que tiene es terrible y cómo se reparte entonces nosotros estamos discutiendo cómo se reparte pero hay que discutir a quién le estamos cobrando y qué le estamos cobrando pero sí me interesa para no irnos dejarlo claro como movimiento por la nauquina es que yo no creo en la tiranía sí creo que todos tratan de hacer lo mejor posible los gobiernos y que desde acá cualquiera sea el que le toque sea el intendente va a plantear y a discutir la coparticipación como corresponde para San Martín de los Santos eso quería gracias 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 por ver el video.